Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Gimsing Impact y el día de hoy pues bueno, vamos a tener prácticamente, vamos a hablar un poquito sobre las protogemas y los deseos que vienen para la 4.5, recuerden cómo se reparten y vamos a hablar un poquito de ello antes de comenzar a esto quiero recordarles que todos los días 15 de cada mes vamos a tener un sorteo de pago de una bendición lunar, ¿vale? Esto es básicamente que vamos a tener un pequeño sorteo, por aquí tengo el ¿cómo se llama la fotito? La pongo en pantalla, ¿vale? Aquí dice viernes 9 de febrero pero porque fue la primera versión que tuvimos, es decir, este sería el primer sorteo del año que sería el de enero, ¿vale? Terminando el día 15, pues ahora va a empezar el día 15 de febrero y va a terminar el día 15 de marzo así que aquellos que entren y estén en esa fecha suscritos pues van a poder participar por una bendición lunar obviamente esta portada va a cambiar con el tiempo puesto que Fadet no nos las ha cambiado y tampoco no le he dado el modelo nuevo de Chiori, ya que lo tenemos pues ya os pasaré y os mostraré un poquito de ello sobre todo porque va a salir un MMD chicos, antes de pasar pues básicamente a hablar lo de este video os quiero recordar que en el canal denle mucho apoyito a los videos, sé que son sencillitos con una vez que lo vean es suficiente, estamos subiendo algunos videos de MMDs, ¿vale? que me gustan bastante los he hecho, si bien algunos si les ha apoyado, recuerden que son los llamados shorts si bien no traen contenido, llamémoslo así, que pueda ser un contenido tan llamativo, pues bueno me gusta poner a los personajes de Genshin y me toma cierto tiempo pues básicamente el editarlos no tanto ponerles el baile, sino simplemente el hecho de editarlos, pues me ha costado bastante trabajo cambiar la ropa, escogerlos, que se vean bien, etcétera, el MMD si bien ya lo he comprado, pues bueno, ahí está para aquellos que quieran apoyarnos y verlos, pues bueno, ahí está, hay otros más como está el de Ganyu como está el de Shen, que está recibiendo algunos otros más, sobre todo próximamente vamos a tener el de Chiori y también vamos a tener el de Arlequino bien, volviendo al tema y ya quebramos y hicimos un spoiler al principio de todo esto vamos a volver a lo que nos compete bien, lo más importante de este video es, chicos seamos conscientes que es una versión de transición la 4.5, si bien va a venir Chiori, que es un nuevo personaje nos van a traer algunos reruns, ya empiezan los reruns desde ahorita, es normal ya estamos a mitad de versión, por así decirlo, de la 4.0 con lo cual pues tengamos en cuenta que las protogemas, entre comillas, van a disminuir en ciertos momentos en este caso, como va a ser una versión de transición, la posterior versión 4.6 deberían aumentar estos deseos, pues bueno, nos va a quedar la tabla de la siguiente manera si esto ya nada más quiere saber cuánto le va a tocar, pues los free to play vamos a tener 55 deseos un total de 8.880 protogemas, entre las cuales la primera parte serán 32 deseos y la segunda pues los restantes con la pase lunar, iba a decir con la bendición lunar vamos a llegar hasta 13.000 protogemitas, con las cuales tendremos 81 deseos en total, 45 de la primera mitad y 81 de la segunda, esto recuerden que si son 2 o 3, si no me acuerdo bendición lunares, con lo cual pues está bien y en el caso de aquellos que compremos las dos, tanto bendición y pase lunar pues, pase lunar, bendición lunar y pase batalla, pues vamos a tener 14.400 no son tantas protogemas, llegando a unos 9 deseos más pero recordemos que el pase batalla nos da un arma y nos da algunas otras cositas así que tengas en cuenta eso, que también es importante que si bien las armas parecen poca cosa sí que llegan a ayudar las armas de, de cómo se llama de pase batalla, con esa probabilidad extra que nos dan bien, de dónde van a provenir estas protogemas rápidamente, no me voy a meter en tanto rollo esto ya lo saben, porque tampoco quiero hacerme un video larguísimo pues, 120 protogemas van a venir de la Historic Quest de Chiori obviamente la historia del nuevo personaje en este caso Chiori un poquito de las citas me imagino que debe ser las citas Hangout las citas de salida con Lineth van a traer una cita de Lineth lo cual viene bastante interesante bien supongo que debe ser la la hermana me supongo que es la hermana lo cual es guapo como siempre las waifu para ver nosotros en los eventos de tiempo límite estos son eventos acuérdense que son los eventos que vienen por versión donde viene un evento principal que es el de mil protogemas viene el de miau miau que no les he hablado esto pero básicamente es un evento donde vamos a cuidar gatitos vale el canon game donde vamos a disparar una bola de cañón para matar diferentes enemigos así como prácticamente un como le llaman a este juego este donde disparan cañoncitos y vas derribando a los enemigos para que no lleguen a tu fortaleza y obviamente el típico evento de batalla así que bueno en la sumatoria de todo esto nos da dos mil doscientos sesenta protogemas las misiones diarias dos mil quinientas veinte estas recuerden que son las cuatro que nos dan diarias si las hacemos ya sea haciendo cofre ya sea misiones de quest si no han terminado la misión secundaria etcétera pues podrán ganar esas protogemas obviamente completando las cuatro diarias todas hasta que obviamente acabe el el como se llama la versión el intercambio del polvo de estrellas del de paimon recuerden que este es cuando compramos o sacamos creo si no mal recuerdo las estrellitas estas vuelvo en la tienda de paimon perdón que es el que se cambia por las los de cinco deseos y de los cinco deseos hoy especiales y los cinco normales vale de ahí tenemos las pruebas de personajes recuerden que en este caso van a venir se dice que van a venir tres banners con lo cual está en ochenta lo cual quiere decir que va a haber por lo menos cuatro personajes que van a traer prueba dos de la primera parte y dos de la segunda con lo cual hacemos un total de ochenta cada uno dándonos veinte de protogemas la espiral del abismo vamos a tener tres espirales por lo que estoy viendo si no me recuerdo son seiscientos por cada espiral siempre y cuando complete el piso doce tres con tres estrellas y obviamente todos los consecutivos del nueve al doce los archivements que son los logros treinta logros tampoco es que sean treinta logros treinta protogemas de logros tampoco es que sean muchísimos deben de ser aproximadamente seis logros más lo cual deben ser probablemente el evento limitado del INET unos dos de Shiori unas dos o tres y se acabó realmente eso no hay más vale si tenemos la luna y voy a decir me lleva la fregada si tenemos la bendición de Paimon pues aquí tenemos tres mil setecientas ochenta protogemas y obviamente del pase de batalla mil trescientas veinte vale con lo cual está bastante bien el login de Joyolab este es el login normal que hacemos por a través de la página fuera del juego el live stream de las seis cuatro punto seis que ya saben que son trescientas que nos dan uno por cada corte comercial cuatro punto cinco del mantenimiento quiere decir que vienen algunos errorcitos por ahí y obviamente nos van a dar seiscientas lo cual viene bastante bien los típicos códigos extras que dan por ahí entre el medio del mes que son sesenta que eso lo publican en twitter y obviamente yo también se los publico para aquellos aprovecho a hacer comercial aquellos que quieran ir a nuestro discord pues allá abajito de este video está el link al discord y obviamente también os voy a mostrar rápidamente el discord bueno lo que inicia los eventos web esto siempre yo se los pongo en el canal con lo cual les hago video así como este y con lo cual es fácil encontrarlo sin ningún problema con el link y ir a donde está los twitch drop eso es cuando yo les transmito vale las primeras 30 horas del juego de esa versión con lo cual si usted pues junta las horas creo que son máximo dos horas con eso ya les dan las 30 protogemas más lo que les se les acumule por otros minerales y cositas que les de aquí está nuestro discord por si quieren venirse aquí podemos platicar recuerden que para el sorteo también como nota aquí tienen que estar conectados para que nosotros podamos contactarlos y obviamente darles su premio a quien se lleve ese pase perdón esa bendición lunar así que nada chicos y así queda entonces los deseos máximos son 90 en mi caso serían 90 pues tampoco es que sean muchos 55 toros 55 toros 55 tiros pues tampoco es que sean muchos ya tenemos guardados un poquito al menos yo tengo 90 para Chiori con lo cual en teoría 90 un poquito más de 90 debería salir Chiori además la tengo asegurada si es que la quiero sacar asegurada en la cuenta secundaria si no pues veremos si nos sale 50 a 50 y si no pues bueno veremos que sucede y obviamente 55 no son muchos vuelvo a repetir pero si ya tenemos ciertos personajes que van a venir en este van que ya próximamente os voy a hablar de cuáles son ya que sean prácticamente confirmadísimos que ya en teoría son sabemos que entre comida Kazuhan que es entre comillas Ito y Albedo pues aparte de Chiori pues no hay más que decir si ya tienen alguno de estos pues Kazuhan ya lo tengo la mayoría de la gente lo tiene Albedo en su momento lo sacaron alguna gente otros no y en el caso de Ito también lo tengo así que el único si acaso sería si es que sale Albedo pues sería tirarle Albedo pero a esta altura pues preferiría tirar por Chiori que por ser waifu así que nada chicos os dejo por aquí muchísimas gracias por el video de una disculpa que se me ha ido hasta 10 minutos pero es que me encanta hablar y me pongo a hablar y me pongo a hablar y por último si llegaste hasta aquí muchísimas gracias un fuerte abracito un beso y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse si les ha gustado el contenido y obviamente dejen su información si algo no les ha gustado y que les gustaría más que trajer al canal yo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima bye y nos vemos